No hay nada que no puedas oír, está hablando bien Permíteme, voy a ponerla en su lugar Deja ponerla en su lugar ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no no entiendes? Vete con quien te dé la gana Y no vuelvas jamás Me está escuchando Quien te ha suplido Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú Si quieres oír los besos No cuelgues, quédate ahí No puedo perder el tiempo Ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas Si vas a colgar o no Si quieres atormentarte Pon el altavoz Y muere de celos, de rabia Al cabo que no sabes dónde estoy ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no no entiendes? Vete con quien te dé la gana Y no vuelvas jamás Te está escuchando Quien te ha suplido Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú Si quieres oír los besos No cuelgues, quédate ahí No puedo perder el tiempo Ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas Si vas a colgar o no Si quieres atormentarte Pon el altavoz Y muere de celos, de rabia Al cabo que no sabes dónde estoy Salud Al cabo que no sabes dónde estoy